Sola, afana y descangallada La vi esta madrugada salir de un cabaret Placa, dos cuartas de cogote Y una percha en el escote Bajo la nuez Sueca, vestida de pebeta Teñida y coqueteando su desnudez Parecía un gallo desplumado Mostrando al compadrear el cuero picoteado Yo que sé cuándo no aguanto más Al verla así raje pa' no llorar Y pensar que hace diez años Fue mi locura Que llegué hasta la traición Por su hermosura Que esto que hoy es un cascajo Fue la dulce metedura donde yo perdí el honor Que chiflao por su belleza Le quité el pan a la vieja Me hice ruino y pechador Que quedé sin un amigo Que viví de mala fe Que me tuvo de rodillas sin moral Hecho un mendigo Hecho un mendigo cuando se fue Nunca creí que la vería En un requiesta y un pache tan cruel como el de hoy Diga si no es pa' suicidarse Que por este cachivache sea lo que soy Y era venganza la del tiempo Que le hace ver desecho lo que uno amó Y este encuentro me ha hecho tanto mal Que si lo pienso más termino envenenado Y esta noche me emborracho bien Me mamó, bien mamá Para no pensar